Este premio ya hace 14 años que se viene entregando. Es un premio que se entrega normalmente en los primeros meses del año. Este año fue entregado el 23 de marzo y es evaluado sobre todo el trabajo del 2023. ¿Cuáles son tus sensaciones cuando te reconocieron con este premio internacional? Mirá, yo la verdad que mandé dos fotos nada más y nunca pensé ganar el primer premio. Para mí, obviamente, no te voy a decir que no era algo que anhelaba y uno sueña cada vez que participa en un concurso, pero no estaba en mis posibilidades. Sentía que no lo ganaba, no lo iba a poder ganar. Yo ya tengo otra mención honorífica hace tres años acá en la asociación y este año dije, bueno, puedo llegar a ganar una mención. Cuando me entero que esta imagen mía, esta fotografía, ganó el primer premio en entrega, que es otra categoría, y cuando anuncian el primer premio a general y me nombran, yo sinceramente no lo podía creer. Porque fue en vivo, fue en directo desde Australia por medio de YouTube. Y la verdad que no lo podía creer. Simplemente me largué a llorar y estaba sola escuchándolo, porque con la diferencia de horario, yo me enteré el sábado 22 a las 8 de la noche, 8 y media más o menos, y mis hijos no entendían nada con mi marido en mi casa y de qué me pasaba, porque no le habías avisado a nadie. Y pensaban que era otra noticia, ¿ves? Cuando te ven mal y con un celular en la mano. O sea, no estaba mal, estaba feliz, pero me vieron llorar. Entonces nadie se imaginaba que era ese premio, porque ni siquiera le había avisado. Yo primero empecé a estudiar fotografía, lo hice porque me encanta la fotografía. Y bueno, empecé, empecé porque sacaba siempre foto, y bueno, fue un regalo de mi familia. Y bueno, me dijeron, ¿por qué no arrancás en la escuela de fotografía? Yo soy egresada de la asociación, de ASPER, de la asociación de Entre Ríos. Y ahí comencé. Y todo comienza en la búsqueda de esta fotografía, de esta disciplina, por una necesidad mía personal. Me di cuenta que no tenía fotos de los partos de mis hijos en la primera entrevista que hago con la fotógrafa que realizó el cumpleaños de 15 de mi hija. Ahí volví a mi casa porque volví con la tarea, vamos a decir, de tener que buscar para el video de 15 la foto desde la panza hasta el momento del nacimiento, hasta los casi 15 años de hija que terminaba el video justamente con los exteriores. Y ahí me di cuenta que no tenía fotos del momento del nacimiento. Te digo más, ni siquiera de los dos o tres primeros días. Entonces dije, ¿cómo puede ser si registramos toda la vida y no registramos el comienzo de la vida desde el minuto cero? Así que, bueno, ahí fue mi gran búsqueda. Empecé a ver países europeos y me contacté con una colega de España que ella hace actualmente fotografía de nacimiento con Ana. Y fue como mi mentor. Ahí fue donde empezó toda mi búsqueda, mi aprendizaje, ver cómo lo podía abordar, porque no es fácil ingresar, son muy difíciles conseguir los permisos, porque no es un lugar, vamos a decir, abierto al público. Claro. Entonces ahí fue donde empecé a hacer todo mi caminito hasta que logré la primera autorización, que fue en el Instituto Rawson. Después fui a de honor en el Hospital San Roque de Paraná, con autorización también, hasta la pandemia. Y luego Clínica Modelo. Y ahí comencé en el 2019 a transcurrir mis días por las salas de parto y los quirófanos. Y la verdad que hasta el día de hoy no he dejado de trabajar nunca.